¿Cómo sacar el camuflaje de oro de las pistolas en Warzone Mobile? El primer paso es subir al nivel máximo la pistola, ahora le damos en equipate, ahora tocamos el segundo recuadro de armas y activamos esta acción para podernos equiparnos la pistola. Y ahora nos vamos al armero, luego a aspectos, por último camuflaje. Y simplemente es completar los cuatro desafíos del arma para así de bloquear el desafío de oro y así obtengas el camuflaje oro de tu pistola. Iniciamos con el primer desafío que nos pide hacer 50 bajas con el arma, este simplemente debes matar enemigos usando el arma. El segundo desafío es hacer 10 bajas mientras nos movemos con el arma, para ello cuando estemos disparando a un enemigo nos vamos a mover con el Justin y ya solo tendríamos que matar a 10 enemigos moviendo el Justin y listo. Para el tercer desafío nos pide que hagamos 50 bajas apuntando con la mira, para ello vamos a matar a los enemigos apuntando con la mira de hierro que trae por defecto la pistola. Para el cuarto y último desafío nos pide que eliminemos a 15 enemigos con el asesorio de las dos manos equipado, para ello nos vamos a ir al armero y en empuñadora trasera y vamos a equiparnos el asesorio de las dos manos y ya solo nos quedaría matar a 15 enemigos con las dos pistolas en las manos. Y listo, ya tendríamos los 4 desafíos del arma completados, ahora si nos vamos a la partida de camuflajes luego completista ya tendríamos bloqueado el desafío de oro, en lo cual nos pide que eliminemos a 10 enemigos sin recibir daño. Para ese desafío solo tienen que matar a un enemigo sin que este te alcance a quitar vida, por ejemplo aquí maté un enemigo y ese no me alcanzó quitar nada de vida en la barra, así que ya tengo uno para el desafío. Pero el siguiente enemigo que maté si me alcanzó a quitar vida, por lo que así maté a este enemigo no me va a contar para el desafío, y tampoco me va a contar para el desafío la muerte es que haga luego que me hicieran daño. Así que si esto pasa vamos a esperar a que nos maten para volver a reparecer para tener otra vez toda la vida, intentar matar a los enemigos sin que estos nos alcancen a quitar nada de vida en la barra. Y listo, así tendríamos el camuflaje de oro. Ahora tener en cuenta que los 4 desafíos del arma son los mismos para cada categoría de arma, si permanecen al mismo Modern Warfare, y esto lo ven aquí, ya que los desafíos del Modern Warfare 3 son diferentes a los desafíos del Modern Warfare 2. Si quieren saber cómo completar los desafíos de todas las categorías de armas para así conseguir el camuflaje de oro de todas las armas, en mi canal de YouTube hay un video tutorial para cada categoría de arma. Espero les haya gustado el video.